El compañero nos pidió esta canción, esperamos que le guste Un bonito corrido por ahí Y que la bailen por ahí todos, esto dice así ¡Arriba! 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 ¡Arriba mi choral valiente! ¡Arriba mi choral valiente! ¡Los molestos se echan de por ahí! Después del vals por aquí, tenemos a petición ¡Venga! ... Decían que por madre de 10 ¡Gracias a traerme a nada! Lo que trompa en su cintura era una piso de escuadra No me encantaba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio quince mil pesos daría Pa' que rifera guardarla y servido de tu viejo Los rodales le venían como si fuera de negro En la estación de Coquita lo aprendimos los rodales Lo llevaron al palacio policial y judiciales Música Su pobre padre llorada lloraba y se lo decía Música 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 O aquel cerrito, yo te río en la torrada Esa noche con la luna y mañana con el sol De mamá, y tras la vida, ya por él, el amor de Dios Ya con esta y me despido, pero hoy les dejo la carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta